La guerra por la herencia de Juan Alberto Badía Inesperada guerra por la herencia de Juan Alberto Badía Este viernes, en Pamela a la tarde, se conoció la terrible situación que Mariana Pocrasa, última mujer del querido y recordado Juan Alberto Badía, asegura estar atravesando con los hijos del locutor y conductor La mujer reveló que al poco tiempo muerte de su pareja, sus hijos ya no atendían sus llamadas telefónicas y no cumplieron con su última voluntad Antes de que lo operan Juan hizo un testamento, pero lo hizo tan mal que lo quiso quemar A mí nadie me explicó cómo se hacía, hice cualquier cosa, me dijo Ese testamento lo tenía guardado, yo nunca lo vi Lo había lacrado y todo, pero lo quemó El día que lo operaron pensó que se iba a morir Ser el testamento Cuando salió de la operación bien él nunca más pensó que podía morir y por eso quemó el testamento, dijo Pocrasa Luego, habló del último deseo de Badía, él un día me habló y me dijo que me iba a dejar la casa en la que vivíamos y dos autos Yo le dije que no era momento de hablar de eso, pero él quería hacerlo Yo trabajaba con Juan, estábamos en una sociedad a la cual yo renuncié hace un tiempo porque me dijeron que esa era la manera y ahora me encuentro con esto Yo no quiero nada más allá de lo que me dejó en la charla que tuvimos Pero también sé que por el tiempo que tuvimos conviviendo tengo derechos a recibir la herencia, dijo luego Mariana Y agregó, nosotros no nos casamos porque Juan tardó un montón en tener el divorcio de su ex mujer Por un motivo o por otro ella siempre le negaba la posibilidad de divorciarse y por eso nosotros no nos podíamos casar, finalizó al respecto Mariana Pocrasa Un escándalo que recién comienza